hola buenos días y como hoy también va a ser muy corto el blog porque de verdad estoy muy ocupada ustedes van a saber por qué y ahorita me voy a poner pues esto esta prebase de máscara como rimel porque de verdad que es un sol espantoso y tengo que venir a hacer las cosas del colegio y que todavía no las he hecho y venir a hacer el almuerzo y después tener que salir a trabajar y después trabajar, trabajar, trabajar allá nos vemos, me vengan así ahorita y después me ven en uniforme le acabo de poner, tiene como grumos de talco saben como la técnica esa de ponerle talco a la máscara para que mire, entonces ahora, mire, me cayó talco en el ojo, ah, Dios mío no, ahora me tengo que poner la máscara no, ¿por qué? yo pensé que era transparente con razón está en el envase blanco total es blanca, tiene como talco saben que hay una técnica que le pones polvo, no talco te maquillas, te pones polvo y te vuelves a poner la máscara decir buenos días he despertado mi príncipe y te vuelves a poner la máscara y de da vol.. vol, 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 vol.. me, me abandono, ya va, me cayero talco wow, como si me hubiese puesto tres capas de máscara que yo me pongo pero solo con una te imaginas que me ponga las tres que yo me pongo pero no tengo chance probaré en otra oportunidad pero debe dejar las pestañas así de gruesas me encanta me encanta esta prueba se llama voluminis de l'oreal por si les interesa este es el empaque ahí lo rompí pero es que aquí ay gracias l'oreal tan bella tú a la vida me dieron la lista de útiles del colegio y debo un poco de cosas o sea tengo que comprar muchas cosas yo pensaba que había salido nada más comprando cuadernos porque era sexto grado en realidad la mandan a pedir muchas cosas vamos vamos a ir a comprar papel 37 uy qué cara escucharon ese precio 3 cositas un ralero yo soy demasiado guapo para existir en este planeta por favor deléntense con mi belleza mi belleza tropical yo soy un perro viejo pero guapo a mi esposo le tocó cocinar porque tengo todo el día en la calle y va a cocinar arroz con pollo pero creo que no sabe hacer arroz con pollo ten misericordia de nosotros vamos a ver cómo sabe ese arroz con pollo tal vez lo hace bien ay no sé déjame ver déjame hacerle el jugo y la ensalada me dijo solo encárgate el jugo y la ensalada tengo que hacer mañana hay fiesta mi sobrina cumple un año entonces tenemos fiesta y te voy a hacer divertido rumbo a pachanga entonces si voy a hacer eso no compro el regalo oh my god tengo demasiadas cosas que hacer me gusta mucho esta salsita de maíz no sabe a maíz porque esta es de ensalada mire aquí dice para ensalada hay una de maíz que si es de maíz y me encanta o sea me fascina para la ensalada le da un sabor exquisito me gusta ya tengo lista la ensalada el jugo ahora me mandaron a hacer las tajadas que me descansa y hola 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 tengo pero tengo me la comida todo el día por eso no estoy de humor pero miren que bonito mire arroz con pollo si sabe hacer arroz con pollo está sabroso ensalada tajadas y jugo de guayaba buen provecho para todos los que están comiendo viendo este video una merienda y mira la barriga mira la barriga los cielos están brutales chau ¡Suscríbete!